Dios les bendiga mis hermanos, Dios les bendiga más, cuánto están contentos de estar aquí en esta noche preciosa para adorar y alabar al Señor, aleluya, estamos de fiesta, ustedes sabían que estamos de fiesta estamos celebrando nuestro décimo aniversario, gloria a Dios, por la gracia y por el amor del Señor aquí estamos Él ha sido bueno con nosotros, le damos la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos, cuántos amigos tenemos para saludarles levanten la mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga más, están en el mejor lugar el que le invitó de verdad que le ama, qué bueno que están aquí, es un gozo para nosotros también le damos la bienvenida a los que nos visitan de otra congregación, aquí estamos esta es una noche hermosa, preciosa, donde nos reunimos aquí los hijos de Dios para adorarle y alabarle en esta noche preciosa y bendecimos a cada uno de los que nos escuchan también a través de no importa la distancia de las radios, de la internet, también reciban bendiciones de parte de Dios este es un momento propicio para darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno yo no sé cuánto pueden decir gracias Señor porque de verdad que Él ha sido bueno cumplimos ya 10 años en este mes, por eso estamos de fiesta, de celebración y el Señor ha estado con nosotros hermano ha sido una bendición de verdad que hemos ido de victoria en victoria porque el Señor ha estado en esto y nosotros nos sentimos más que agradecidos yo me siento agradecida y emocionada de celebrar los 10 años porque yo nací en esta casa me convertí aquí cuando la iglesia tenía un año yo voy a cumplir 9 años de haber nacido de nuevo y donde estaría yo si no hubiese conocido al Señor que bueno es celebrar todos juntos esta victoria porque por su gracia y por su misericordia estamos aquí decimos que estamos en victoria y que estamos celebrando estos 10 años y que han sido 10 años de victoria porque hemos visto la mano de Dios cada año no lo decimos con orgullo lo decimos con humildad celebrando la grandeza de Dios porque por Él, porque esto estaba en su corazón por eso han sido 10 años de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y no solo como congregación hemos crecido como congregación pero hemos crecido también individualmente el Señor ha sido bueno con nosotros el Señor ha sido bueno con nosotros porque son 9 años que yo tengo de servirle al Señor y de verdad que no tengo como agradecer tanto favor he visto tantas veces la mano de Dios y yo creo que si no hubiera sido en esta casa porque cuántos años yo tenía ya cuando conocí al Señor pero cuando vine a esta casa yo vine la primera vez que vine estaban celebrando el primer aniversario y ahí me enamoré del Señor y a los 2 o 3 meses ya yo estaba aquí sirviéndole que alegría que bueno es servirle al Señor hermano de verdad que estamos felices pero es por su gracia y por su amor por su gracia y por su misericordia por eso estamos aquí y estamos de fiesta estamos celebrando y cuando estamos de fiesta estamos contentos estamos alegres y estamos agradecidos porque el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado en esta casa desde que comenzó siempre ha estado aquí Él siempre nos ha dado la bienvenida cuando entramos recibimos la bienvenida de parte del Espíritu Santo de Dios que habita en esta casa el Espíritu Santo de Dios habita en este lugar Él está aquí hermano Él está aquí podemos sentir su presencia oh porque Él celebra junto con nosotros Él está aquí en este lugar Él está aquí su presencia se puede sentir por eso en esta noche yo quiero que usted se ponga de pie gloria a Dios póngase de pie y vamos a celebrar esos 10 años de fiesta de fiesta y de júbilo dándole un aplauso al Espíritu Santo de Dios porque Él está aquí en este lugar el Espíritu Santo de Dios se mueve se mueve en este lugar el Espíritu Santo de Dios está aquí hoy se está moviendo por cada lugar aleluya porque Él habita en esta casa el Espíritu Santo de Dios habita en esta casa por eso le damos la bienvenida y le decimos gracias gracias Señor porque tú has sido bueno mi Dios gracias porque tú habita en medio nuestro Señor gracias gracias Espíritu Santo gracias gracias por estar aquí oh porque podemos sentir tu presencia Espíritu Santo gracias gracias Espíritu Santo de Dios gracias 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 Espíritu Santo gracias gracias Espíritu Santo de Dios aleluya pueden buscar en su Biblia vamos a estar leyendo una porción de la palabra en el Salmo número 100 en el Salmo 100 cuando lo tengan digan amén y reitero la bienvenida a los amigos y a todos los hermanos en esta noche preciosa en que nos vamos a gozar y vamos a adorar a nuestro Dios vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones aleluya aleluya oremos al Señor amantísimo Padre celestial que estás en los cielos aleluya te adoramos Señor te bendecimos te glorificamos amado Dios oh adoramos tu nombre Señor en esta hora reconocemos que tú eres Dios que tú nos hiciste a nosotros y no a nosotros mismos gracias Señor gracias estamos más que agradecidos aleluya gracias Señor por tu amor y tu misericordia gracias Señor por nuestra congregación gracias gracias Señor aleluya porque por tu amor y tu misericordia aquí estamos gracias amado Dios gracias oh gracias Señor gracias 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 hay muchas gracias Señor por nuestra congregación gracias Señor porque tú estás aquí mi Dios gracias Espíritu Santo de Dios oh mi Rey mi amado en esta noche Señor vengo presentándote este culto hay este servicio para ti Señor estamos más que agradecidos mi Dios mira todo lo que vamos a hacer aquí Señor mira la adoración mira los sugiere mira cada uno de los que van a participar Señor mira el predicador Señor mi Dios venimos atando y reprendiendo toda malicia del enemigo en esta hora en el nombre de Jesús y establecemos el orden divino de Cristo oh porque aquí venimos a adorar al Señor aleluya oh declaramos que en esta noche gloria a Dios habrán milagros habrán milagros como nunca Señor aleluya oh porque tu gloria descenderá este lugar tu gloria descenderá este lugar Señor aleluya oh ven salvando mi Dios ven sanando Señor aleluya ven libertando mi Dios esta alabanza y esta adoración es para ti Señor aquí están tus hijos recibelas Señor en el nombre de Jesús amén gloria a Dios aleluya vamos a darle gloria en lo alto a nuestro Rey aleluya oh dispón tu corazón para exaltarle en esta hora vamos que levantar fuiste oh Jesús por tu ganar resucitaste resucitaste y hoy puedo vivir cuando jamás amarte al mundo oh cuánto te queremos agradecer cuánto te quiero agradecer grita gloria 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 a ti mi Cristo tu nombre por siempre saltaré bendeciste al mundo pecador por tu gran amor gloria oh cuánto te quiero gloria gloria te quiero enaltecer gloria 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 en lo alto gloria gloria al Rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre gloria 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 en lo alto gloria en lo alto gloria al Rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre por siempre saltaré a cordero vamos díselo con toda tu alma solo tú eres Dios digno solo tú eres digno solo tú eres digno solo tú eres por siempre digno solo tú eres digno solo tú eres digno solo tú eres Dios digno solo tú eres digno vamos vamos una vez más digno solo tú eres digno Solo tú eres hijo 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 Gloria en lo alto Díselo con todo tu corazón Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Gloria, 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 gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria a ti mi Cristo Vamos díselo una vez más Gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Te exaltaré Aleluya 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 al Rey Aleluya al Rey Aleluya Aleluya al Rey Aleluya Aleluya al Rey Aleluya al Rey Aleluya al Rey Oh, aleluya Hoy cuando lo conocimos Nunca más volvimos a ser igual Nunca Ese día que lo conocimos Dijimos Nunca más seré Lo que antes fui Porque al contemplar Su santidad Y siendo tan pecadores Y habiéndose inclinado Teníamos que decir No podré volver a ser igual Nunca más seré Quien antes fui Si a la puerta cerré No volveré Más yo seguiré Hasta ganar Y nunca más seré Quien antes fui Nunca más Nunca más seré Quien antes fui Ya la puerta cerré No volveré Nunca más Nunca más Más yo seguiré Hasta ganar Y nunca más seré Nunca Quien antes Fuego cae Arde en mí Fluye como río A saturarme Quíta las tinieblas Quema Y quema todo mal Para glorificar Tu nombre Por nuevas metas Nuevas metas Nuevas metas Para alcanzar Te quiero servir Señor Señor prepárame 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 La gloria De Dios Llena Mi ser Y nunca Y nunca Más seré Quien antes Descubir Fuego cae Arde en mí Fluye como río A saturarme A saturarme Y grita las tinieblas Y quema todo mal Para glorificar Tu nombre Fuego cae Fuego cae Fuego cae Arde en mí Fluye como río A saturarme Y grita las tinieblas Y quema todo mal Para glorificar Tu nombre Oh nunca Más seré Nunca Más seré Quien Antes Fui Ya cerré Esa puerta Ya la puerta Cerré No volveré más No volveré Nunca más Por ese camino Más yo seguiré Hasta ganar Y nunca Más seré Oh nuevas metas Hay Quien antes Fui Nuevas metas Hay Para alcanzar Te quiero servir Señor Prepárame Prepárame La gloria Gloria De Dios Lléname Y nunca Más Nunca más Nunca más Sigo Fuego cae Arde en mí Arde en mí Fluye como río A saturarme Él Quítame Quítame y miedas y quema todo mal para glorificar tu no se fuego cae fuego cae arde en ti fluye como un río fluye como un río para saturarme para saturarme quita, quita Señor quita las tinieblas y quema todo mal quema todo mal para glorificar tu no se fuego cae fuego cae arde en ti fluye como un río a saturarme quita quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre oh Señor nunca más seré quien antes fui ya la puerta cerré no volveré mas yo seguiré mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui nunca más seré quien antes fui aleluya 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 gloria a Dios aleluya oh Señor nunca más seremos lo que fuimos porque tú nos restauraste tú limpiaste nuestras almas aleluya te bendecimos en esta noche Señor aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya restaurador de mi alma sanas el dolor redentor de mi ayer yo te bendeciré creador de los cielos la tierra la tierra y el mar gloria a Dios el mundo se alegra te glorificaré te glorificaré te bendeciré te bendeciré por siempre por siempre te bendeciré te bendeciré por siempre por siempre por siempre por siempre aleluya oh restaurador de mi alma aleluya restaurador de mi alma tú sanas del dolor sanas del dolor Redentor de mí, ayer yo te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre, por siempre Aleluya Aleluya Por siempre, por siempre, oh Señor Te bendeciré Yo te bendeciré Con mi corazón Con mi corazón, yo te cantaré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Que se escuche tu voz, dile Señor Por siempre, por siempre, oh Señor Por siempre, oh Señor Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Aleluya 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 Has cambiado Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste todo Te alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste Te enseñiste todo Te alegría Por tanto Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Es el Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Es el Dios del universo Los cielos, los cielos Cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Los cielos, los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Oh, has cambiado Has cambiado mi lamento Oh, es por eso que te adoramos, Señor Has cambiado mi lamento Es porque cambiaste nuestra mente en baile Dice todo de alegría Por tanto, a ti cantaré Gloria mía Gloria mía Solo a ti cantaré Gloria mía Gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Eres el Dios del universo Vamos a decirlo Los cielos, los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Con todas tus maravillas Adonai, Adonai Una vez más Adonai, los cielos cuentan tu gloria Y tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Has cambiado Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste todo de alegría Oh, sí, Señor Has cambiado mi lamento en baile Aquí hacia tu pueblo Exaltándote Me enseñiste todo de alegría Por tanto, por tanto Por tanto, a ti cantaré Gloria mía Gloria mía Solo a ti cantaré Gloria mía Gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Adonai Oh, Adonai Eres el Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Eres el Dios del universo Señor de la creación Los cielos Los cielos cuentan tu gloria Y tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos Los cielos cuentan tu gloria Y tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Oh, Adonai Adonai Y solo con todo tu corazón Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Por todas tus maravillas Adonai Aleluya Aleluya al Rey Aleluya al Rey Aleluya al Rey Aleluya al Rey Aleluya a nuestros Reyes Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Aquí nos! ¡Aquí nos! Aleluya al Rey Puede sentarse iglesia un momento No siente el gozo No siente la alabanza No siente la adoración al Señor Manténgala de pie Que sea su bandera Que cualquiera que lo esté buscando Escuche la alabanza Que cualquiera que quiera saber de usted Lo identifique por su adoración Aleluya Dios es bueno para siempre es su misericordia gloria a Dios salude al que está a su lado dígale yo vine a gozarme aleluya eso es por si alguien está medio chivo al lado suyo y dice que es lo que tanto se menea dígale yo vine a gozarme aleluya gloria a Dios Dios es bueno y aquí venimos a gozarme en el Señor yo le digo a la gente venga a la iglesia y alabe a Dios cante con gozo, cante con alegría cante con devoción no limite su alabanza aleluya el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo y si queremos que Dios esté presente tenemos que adorarle y exaltar su nombre hoy es un día bendecido pastor como va a ser eso como usted me dice que este es un día bendecido con este calor que yo he pasado hoy es un día bendecido porque Dios le ha permitido vivir respirar respirar caminar y mire que tan bendecido es que usted está aquí ahora aleluya adorando al Señor así que este es un día bendecido para la gloria de Dios y estamos contentos de poder llegar a la casa del Señor hay muchas batallas que se enfrentan pero gracias al Señor que vencimos y aquí estamos yo debía estar hoy en Cali Colombia ese era mi destino hoy en mi agenda hasta hace cuatro o cinco días yo debía estar en Cali Colombia pero el Señor me tiene aquí estoy gozoso porque estoy aquí amén y damos gloria a Dios porque estamos aquí donde debía estar usted hoy yo no sé algunos podían estar en Jimaní hoy alguno en un hospital alguno en una cárcel pero en la misericordia de Dios usted está aquí hoy aleluya gloria a Dios bien mis hermanos quiero saludar a toda la gente que está con nosotros Dios nos va expandiendo en el trabajo que hacemos saludamos a toda la gente que está por la radio radio ven ciento cinco cinco aquí en la región este del país desde la romana radio ven mil doscientos en Santo Domingo y también por cielo TV canal cincuenta y dos y cincuenta y seis para la romana y la región y eso es a través de Aster y cuatro cinco siete para todo el país pero además desde el pasado martes estamos por Wyn Telecom canal veintiocho también gloria a Dios hemos estado recibiendo reportes de muchos lugares del país estamos recibiendo reportes del Cibao uno de los de las grandes anhelos que tenía en mi corazón era poder llegar con alguna señal al Cibao y estamos recibiendo reportes del Cibao Central de la Vega de San Francisco de Santiago gracias al Señor así que estamos muy bendecidos porque Dios está obrando ¿quién se atreve a cantarlo conmigo? Dios está obrando Dios está obrando aunque te sientas solo te toma de la mano dice nunca Dios está obrando Dios está obrando Dios está obrando Él está obrando la puerta se abrirá tu respuesta llegará yo no sé tú pero yo no sé tú pero yo sé que lo hará Dios está obrando Dios Dios está obrando Él está obrando Tengo motivos para gozarme hay 300 y algo de jóvenes en nuestro campamento en la ciudad en la vecina isla de Boca Chica Aleluya hermano pareció un mitin esta mañana cuando estábamos despidiendo a esos jóvenes seis o siete guaguas ahí grandísimas llena de jóvenes a tener un tiempo con Dios en aquel lugar para la gloria del Señor eso es una victoria tener esos jóvenes enfocados en las cosas de Dios como esté este mundo como esté este mundo Aleluya por eso yo digo que Dios está obrando yo no quiero extenderme mucho porque tenemos invitado hoy y quiero redimir el tiempo lo más posible pero vamos a interceder por algunas de las peticiones que tenemos aquí la hermana Yanira Núñez pide por su padre lo van a operar mañana de una pierna Germania pide por la salud de su vista Juan José pide por fortaleza para la familia Pellerano Josefina pide por su nieto David Alejandro está interno Alcide pide por la sanidad de las piernas de su esposa y por empleo Alejandrina pide por Daisy que tiene fuerte dolor de riñones Hermana Nelita pide la oración tiene tres fracturas en el brazo derecho Esmeralda pide por Nilda Ramona Diloné en Estados Unidos tiene azúcar en 510 y está bajo de presión Damaris pide por su hermana Kenia tiene la presión irregular Judith pide por su niña Carolina no camina y está en el templo yo quiero que traigan esa niña aquí Aleluya la niña que no camina y está en el templo Aleluya rápidamente organícenme una silla aquí para que Aleluya 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 Dígale que se siente ahí vamos a orar Aleluya Paula pide por la salud de Ramona Francia desde el Ceibo pide por un problema legal Sandra Scrogin pide por su madre será operada de la zona lumbar Asia pide pide por una situación Ana pide por su hija está muy atada para que sea libre Maritza pide por su hijo tiene un espíritu de persecución Herme pide la oración por el padre de la hermana Josiri tuvo un accidente y tiene Yaniris pide y por la tiene un accidente y muchas complicaciones en Jarabacoa Erika pide por su abuela Eduviges tiene indicios de leucemia Hermana Maritza pide oración por Brian tiene un tumor en la cabeza vamos de pie iglesia vamos a orar vamos a orar Aleluya Padre y Dios soberano del cielo y de la tierra Dios Altísimo estamos delante de tu presencia como intercesores por estas peticiones que están aquí Señor tú conoces cada caso que ha sido reportado tú conoces Señor cada urgencia representada en estas notas tú eres el Dios de poder de amor y de misericordia pedimos tu intervención en estas situaciones aquellos que están enfermos sánalos aquellos que están bajo una enfermedad enfermedad libértalo de esa enfermedad Señor Señor aquellos que están bajo ataque del mismo infierno intercedemos en favor de ellos aquellos que están con batallas en el fuego de la batalla pedimos por ellos Señor alcánzalos alcánzalos en el hospital alcánzalos en la postración en su casa alcánzalos donde quiera que estén extiende extiende tu misericordia mi Dios sánalos libértalos manifiesta tu poder y tu gloria en el nombre de Jesús creemos todo lo que dice tu palabra creemos creemos la verdad de tus promesas creemos Señor en el nombre de Jesús enviamos la palabra a esos lugares en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor ahora nos unimos yo quiero que la iglesia se tome de la mano aleluya aquí hay una madre que ha traído a su niña con una condición muy difícil para los hombres no tenemos el detalle de su enfermedad pero Dios si la conoce y yo creo firmemente que Dios puede obrar el milagro que ellas han estado esperando aleluya yo creo que no es coincidencia que Dios le haya movido a llegar hasta este lugar en esta noche aleluya yo creo que ha estado en el propósito divino que la hayan traído con su limitación a donde el médico divino amasara amacandarara oh soberano Señor asale amacandarara am hay una niña inválida en este lugar hay una madre desesperada señor con un grito que sale del corazón te pedimos que extienda tu misericordia fíjate en esta familia representada aquí muéstrale tu amor y tu poder yo voy a ungir esta niña con aceite el poder es tuyo espíritu santo de Dios y pondré mis manos sobre ella y tu puedes señor obrar el milagro solo tú solo tú solo tú solo tú porque el espíritu santo para mí para mí para mí para mí para mí que a través de mi mano fluya tu virtud para mí que ella lo sienta en todo su cuerpo ahora Que desaparezca esa condición ahora Tú lo puedes hacer Señor Dale carne a sus huesos Dale tendones Dale vida Como el profeta Me levanto con tu autoridad Y soplo vida En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro la palabra sobre su vida Sobre su mano Cancelo todo pacto Cierro cualquier puerta que el diablo tomó Ah Señor de mi vida Manifiesta tu poder sobre esta familia Sobre esta vida Sobre esta niña Sobre esta madre En el nombre de Cristo Te doy gracias Porque yo sé que tú nos has escuchado En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor Aleluya Adora Adora el Señor Iglesia Oh Cristo Adoremos Oh Tu presencia Oh cantamos Oh cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia es el cielo para mi Tu presencia es el cielo Tu presencia es el cielo para mi Aleluya 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 Señor ahora nos vamos a disponer a ofrendar para ti Traemos ofrenda de gratitud Ofrenda de adoración a ti Gracias Señor por permitirnos ofrendar Es un privilegio ofrendar Hay muchos que traen hoy diezmos delante de ti Hay otros que traen primicias delante de ti Hay otros que traen ofrendas Bendícelos Señor Bendícelos Señor Bendícelos a todos Y que ellos tengan presente ser mayordomos fieles Buenos administradores Para que puedan seguir Administrando tus bienes En esta tierra En el nombre de Jesús Amén Pasen por favor Pueden sentarse iglesia Manos que Fueron clavadas por mi Heridas que Hablan de tu inmenso amor Por eso te amo mi Cristo Por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Salvador eterno Red de toda la creación Red de toda la creación Red de todo divino Dios del universo Dios del universo Aleluya Los que están a través de los medios Pueden ofrendados Pueden ofrendar Pueden ofrendar Aun cuando estén a 5 mil kilómetros de aquí Nadie pierda la bendición De ofrendar De ofrendar Amén Gloria a Dios Bien mis hermanos Tenemos Quiero compartir un par de informaciones Con ustedes El 16 de agosto Vamos en invasión evangelística Para Moca Amén El 16 de agosto Vamos para Moca Estaremos Hay un gran evento Que hemos sido invitados Para estar allá Con la asociación de pastores De Moca Y de algunos lugares Aledaños Y Tenemos las informaciones De que Hay un gran trabajo Que se está haciendo allá El hermano Luis Puería Estuvo por allá En el fin de semana Y confirmó Que los hermanos allá Están En acción Y entonces Vamos a ir a Moca En invasión evangelística Saliendo a las 8 de la mañana El 16 de agosto Desde aquí El precio es 500 pesos Ida y vuelta Y los que quieran Con comida Con su arrocito Su carnita Todas esas cosas Que ustedes comen Y yo también 650 Me dijo el hermano Luis Que a los que no les gusta La comida dominicana Hay unos cuantos Picapollos chinos Hay muchos también Yo pensé que nada más Era en Bonao Que habían chinos Pero no En Moca también Hay muchos chinos Amén Tendremos operativo médico A propósito Los médicos La hermana Ivonne Está poniéndose en contacto Para Para organizar Todo el detalle Así que pónganse en contacto Con ella Algunos No lo ha podido localizar Médicos Y ayudantes Porque queremos Hacer Un trabajo similar Al que hicimos En Constanza Y yo quiero que la iglesia Comience a orar Desde ahora Para que El Señor Nos dé una cosecha Más grande Que en Constanza Amén En Constanza Los pastores Quedaron muy contentos Diciéndome Que si no podemos Hacer un viajecito Mensual Allá Gloria a Dios Aleluya Yo le dije Que todavía No estamos preparados Para ir mensualmente Pero Yo quiero Superar La meta De Constanza ¿Verdad? Tuvimos 172 Almas ganadas En Constanza Yo quiero que En Moque El Señor Nos dé de 200 Para arriba ¿Cuántos creen Que el Señor Puede hacernos? Así que Todos esos Evangelistas De persona A persona Prepárense Que vamos a sorprender Las fuerzas Del infierno Y vamos a llevar Restauración A Moca Amén Restauración Espiritual Por eso Decidimos Mover La marcha De las cosechas Para el 31 Porque Íbamos a llegar Un poco agotado Para marchar El 17 Entonces Estaba fuerte Entonces Nos quedaba Un domingo Disponible En agosto Entonces Movimos La marcha De las cosechas Para el 31 Y El 24 Tenemos A la hermana Igleida Belial En una gran Celebración Amén Para la gloria De Dios Y el 30 Lo más Jóven Eh Lo más Jóven Llévese de mí Se lo digo Y si usted Se siente Joven Sea joven De verdad Con El hermano Marrero Pero que la gente Conoce como Funky Vamos a tener Esas actividades Como Completa Completando Nuestras celebraciones De 10 años De victoria Que el Señor Nos ha dado Aquí en la ciudad De la romana Así que Todo el que quiera Gozarse con nosotros Ya sabe Cuál es nuestra ruta Follow me Amén Síganos Y vamos a ver Lo que Dios hace Para la gloria De Dios Amén Bien El tiempo avanzado Quiero Dejar al pastor Wilson José Quien Está visitándonos Y también Nos ha traído Un siervo de Dios Que va a tener El mensaje De la palabra Y él lo va a presentar Pastor Wilson José Con nosotros Gracias pastor Buenas noches Mis amados hermanos Y hermanas Bendiciones del Señor De verdad Que me gozo En esta noche Y mientras el pastor Daba el anuncio De moca Por cierto El predicador Que tenemos En esta noche Nuestro hermano Matías Roja Que viene desde Boston Vino Y va a ir a moca De campaña En esta semana Alabados el Señor Que bueno es Dios Bendecimos al Señor Por esto Y creo que el hermano Matías Va a preparar el camino Cuando ustedes lleguen Encuentren el camino Preparado allí Amén Dios bendiga A los acompañantes Nuestro hermano Matías Y vamos a aprovechar La ocasión Y vamos a dejar Con Dios Y cada uno de ustedes A nuestro hermano Evangelista Matías Roja Desde Boston Estados Unidos Pueblo a su nombre Yo dije Pueblo a su nombre Wow Aquí si hay gente Ustedes me perdonan Para mi un privilegio Estar delante De este pueblo Saluda a todos Los que nos están viendo A través de la radio De la televisión La gloria Y la honra De Dios Amén Y honro al ángel De la casa Denle un aplauso De Dios Por Ezequiel Molina Sánchez El hombre El hombre de Dios Gloria a Dios Aleluya Ya para que no se canse Conmigo anda El evangelista José María Un hombre de Dios Quiero que se levante Y saluda al pueblo Rápidamente El evangelista El evangelista José Augusto Levántate Y saluda al pueblo Y su amada novia Que anda con él Levántate Princesa Y saluda al pueblo Aleluya Le un aplauso A Dios Por ello Son ministros De Dios Hombres Y mujeres Que Dios usa De una forma especial Venimos desde Boston Como le había dicho Nuestro hermano Wilson El pastor Wilson Y yo tengo una pequeña historia Porque en si nosotros veníamos Para hacer dos días de campaña En Moca la Laguna Por lo cual todos están invitados Y íbamos a hacer dos días En el estadio Y lo que pasó fue que La campaña iba a ser Desde el 13 al 16 Y cuando estaban organizando La campaña Como hace siete días atrás Pastor Nos dijeron No, ustedes no pueden tener El 16 Y yo digo ¿Pero qué esto? ¿Cómo que nosotros No podemos tener el 16? Y me dicen No, nosotros tenemos Una campaña terrible Y queremos el apoyo De ustedes Con Ezequiel Molina Que viene para acá Digo, bueno Pero ellos no saben Que yo vengo para la iglesia De Ezequiel Digo, wow Digo, está bien Si Ezequiel Molina Que viene Vamos a hacerlo así Vamos a estar allá El sábado El grupo de evangelismo Vamos a estar trabajando Fuimos a la reunión De asociación de pastores Ayer mismo Estábamos allá Y hablamos un poco De la actividad Que vamos a estar haciendo El 16 Y vamos a estar allá Apoyándole Para la gloria de Dios Amén Andamos bajo la cobertura De nuestros pastores Desde allá De Estados Unidos La iglesia Fuego Celestial Bajo La dirección Del pastor Israel Lugo Y Mayra Lugo Como le estaba diciendo Anteriormente Nos gozamos De estar aquí No quiero coger Más tiempo Yo creo que Dios Tiene una palabra Diseñada para esta noche Y quiero que Si se pueden poner De pie Para la lectura De la palabra Rápidamente Entremos En la palabra Aleluya Aquí dan Mucha agua Y a mí que me gusta Predicar En Quisiera ir A segunda De reyes El capítulo Dos Y quisiera ir Al verso Nueve Hasta el Catorce Y después Voy a estar leyendo Primera de Corintio En el capítulo Quince Cuando tengan Segunda De reyes Capítulo Dos Verso Nueve Pueden decirle Un fuerte Amén La palabra Se le de esta Forma Segunda De reyes Dos Nueve Cuando Habían Pasado Elías Dijo A Eliseo Pide Lo que Quieras Que haga Por ti Antes Que yo Sea Quitado De ti Y dijo Eliseo Te ruego Que una Doble Porción De tu Espíritu Sea Sobre Mí Entonces Me van a Tener que Ayudar En esta Noche Él Él Le dijo Cosa Difícil Has Pedido Si Vieres Cuando Fuere Quitado De ti Te Será Hecho Así Mas Si No Alguien Diga No Aconteció Que Yendo Ellos Y Hablando He Aquí Un Carro De Fuego Con Caballos De Fuego Apartó A Los Dos Y Elías Subió Al Cielo En Un Torbellino Viéndole Eliseo Clamaba Padre Mío Padre Mío Carro De Israel Y Su Gente De Acabacho Y Nunca Más Le Vio Y Tomando Sus Vestidos Lo Rompió En Dos Partes Alzó Luego El Manto De Elías Que Se Le Había Caído Y Volvió Y Se Paró A La Orilla Del Jordán Y Tomando El Manto De Elía Que Se Le Había Caído Golpeó Las Aguas Y Dijo ¿Dónde Estás Jehová El Dios Delía Y Así Que Hubo Golpeado Del Mismo Modo Las Aguas Se Alpaltaron A Una Y Al Otro Lado Y Pasó Eliseo Vamos A Ir Rápidamente A Primera De Corintio En El Capítulo 15 Y Vamos A Empezar Ahí Aleluya 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 Cuando Tenga El Capítulo 15 El Verso 45 Puede Decir Amén Así También Está Escrito Fue Hecho El Primer Alguien Diga Primer Adán Alma Viviente Y El Postrel Alguien Diga Postrel Adán Espíritu Vivificante Más Lo Espiritual No Es Primero Sino Lo Animal Luego Lo Espiritual El Primer Hombre De La Tierra Terrenal El Segundo Hombre Que Es El Señor Es Del Cielo Levanta Una Mano Va a Morar Prontamente Padre Padre Te Damos Gracia Y Te Pedimos Que Te Mueva Por Tu Santo Espíritu Como Ya Tú Lo Estás Haciendo Muévete De Una Forma Sobrenatural Y Prometemos Darte La Gloria Y Prometemos Darte La Honra En Esta Hermosa Iglesia Porque Solamente A Ti Te Pertenece Y El Pueblo Dice Pueden Sentarse Aleluya Aleluya Quisiera Tomar Algunos Minutos No Voy A Coger Mucho Tiempo En Esta Noche Para Hablarle Bajo El Título La Tercera Generación Todavía Queda La Tercera Generación Todavía Queda Tú sabes Que ya que ustedes Me están mirando Tan seriamente Dile a la persona Que está A la Tuyo Dile a la Tercera Generación No 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 Le Tengan Miedo No Te Preocupes Dile a la Tercera Generación Todavía Queda Dile Dile a la Leila a la Otra Persona Que está A la Tuyo Dile a la Tercera Generación Díselo Con Autoridad Dile a la Tercera Generación Todavía Queda Aleluya Yo quisiera Decirle Que nosotros Entendemos Con nuestro Dios Es un Dios Omnipresente No solamente Es un Dios Omnipresente Sabemos Que es Un Dios Que aparte De saberlo Todo Es un Dios Aparte De estar En todo Lugar Es un Dios Omnisciente Un Dios Que lo Sabe Todo Y aparte De ser Un Dios Que lo Sabe Todo Omnisciente Es un Dios Omnipotente Un Dios Que es Todo Poderoso Un Dios Que tiene Todo El Poder En el Universo De tal Forma Que nada Es imposible Para Él Él es El Único Que yo Conoco Que hace Que las Cosas Existan Y que Salgan A Manifestación Solamente Con su Simple Palabra Y más Me impresiona El amor De Dios Que le Tiene A su Creación Que Dios Se atreve A depositar De su Espíritu Y de su Poder Sobre Hombres Y mujeres Hechos De barro Dios Es un Dios Que depositó En el Comienzo Dice La Palabra Que Él Formó Al hombre Del polvo De la Tierra Al primer Adán Y sopló Sobre Él El espíritu De vida El Soe Él Sopló Vida Abundante Vida Sobrenatural Vida De poder Una vida Que llevaba Dominio Y la Depositó En Adán Sin embargo Tú tienes Que entender Que aunque Dios Ha depositado Su poder Y ha depositado Su sabiduría Y ha depositado Su entendimiento En Adán Él no lo pudo Contener Todo Porque Dios Es un Dios Que trabaja De gloria En gloria Ay alma Mía Ayúdenme Por favor En esta noche Dije Nuestro Dios Es un Dios Que te ha dicho Que Él te llevará De gloria En gloria Es decir Que si Él le dio El primer Soplo A Adán No le dio Toda la gloria Porque si le había dado Toda la gloria Entonces no lo podía Llevar de gloria Están conmigo Es un Dios Es un Dios Que trabaja En generaciones Es decir Que es un Dios Que planea Que a donde Tú termina Tus hijos Comiencen Ay alma Mía Yo me voy a meter En problemas En esta noche Yo dije Nuestro Dios Es un Dios Que planea Que el rufo Tuyo Sea el piso De tus hijos Que a donde Tú terminaste De subir La escalera Ahí es que Tus hijos Empiezan Cuando Dios Depositó En Adán Un nivel De gloria Él no lo depositó Todo Él depositó Un nivel De poder Él depositó Un nivel De gloria Él depositó Un nivel De entendimiento Y sin embargo Adán Era tan Inteligente Que dice La palabra Que el Señor Formó Del polvo De la tierra Todos los animales Y lo trajo A Adán Y para ver Que él Lo iba a nombrar Porque Dios Estaba tan Él estaba tan Excitado Y tan gozoso De su creación Porque lo había hecho Con un nivel De gloria Tan hermoso Que él dice Adán Tiene suficiente Entendimiento Tú te imaginas Cuando llegó A Adán El elefante Y él instantáneamente Sabía que la palabra Elefante Era que le servía A ese Ustedes van a ir Conmigo Porque tú Yo y tú No entendemos Lo difícil Que es Ser creativo Porque todo Lo que nosotros Hacemos Es que ahora En vez de pensar Por nuestra propia cuenta Estamos esperando Que alguien piense Por nosotros Pero la creatividad Es algo Que dicen Científicamente Que a la edad De los siete años Se empieza A perder Un niño Cuando es pequeño Es creativo Por eso Es que tú Lo ves jugando Con muñeca Y jugando Con carrito Porque él Se está imaginando Cosas Que yo y tú No podemos ver Su creatividad Está totalmente Amplia Y está totalmente Libre Pero mientras más Adultos nos ponemos Empezamos a perder Creatividad Y en vez de ser Creativos Por nuestra propia cuenta Estamos esperando Que alguien piense Y nosotros Repetimos Lo que esa persona Repite Que alguien haga Y nosotros Hacemos lo que Esa persona Haga Pero Adán Era tan creativo Que dice La palabra Que trajeron La hormiga A donde él Y él De que la vio Chiquitica Caminando De repente Esa es la hormiga Dele el aplauso A Dios Que Dios Es un Dios Creativo Aleluya Entiéndeme Por favor Espérense Que yo voy a Predicar ahora Entiéndeme Y dice Y dice Y dice La palabra Que él depositó En él Un nivel De gloria Pero sin embargo Si lo que nos dice En el Nuevo Testamento Es cierto De que él No lleva De gloria En gloria Obviamente No había depositado Toda su gloria En él Es decir Que él iba A depositar En la próxima Generación Si él no había Caído en pecado Otro nivel De gloria Porque Dios Es un Dios De generaciones Alguien diga Generaciones Es un Dios De generaciones Ahora si tú No entiendes Que Dios Es un Dios De generaciones Yo te tengo Que llevar A Éxodo Cuando él Se le presenta A Moisés Que él le dice A Moisés Él le podía Decir a Moisés Solamente Él le podía Decir a Moisés Solamente Yo soy Dios Pero no Él cuando se le presentó Él le dijo Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Un Dios De generaciones Él le dijo Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Yo soy el Dios De las tres generaciones De los patriarcas Yo soy ese Dios Él le quería decir Yo soy el Dios De las generaciones Y Moisés No entendió Obviamente Todo lo que le estaba diciendo Y dijo Pero cuando yo llegue Que nombre Yo soy el que soy Yo soy el que soy El Dios de generaciones El Dios que lo domina Todo El Dios que lo tiene Todo Si no Y el Dios Que lleva a uno De gloria En gloria Ahora tú Tienes que entender Que la razón Por la cual Dios Deposita Y quiere Que la próxima Generación Sea más fuerte Es porque Él quiere Que todos nosotros Veamos mucho más De su gloria Él quiere Que nosotros Veamos mucho más De su poder Entiende ahora Hay tres diferentes Formas Entiéndeme por favor Hay tres diferentes Formas en la cual La unción Se ha pasado Hay tres diferentes Formas en la cual Un ungido Ha sido ungido La primera forma Que encontramos En la Biblia Es la imposición De manos La segunda forma Que encontramos En la Biblia Es el derramamiento De aceite Y la tercera forma Que encontramos Es el El pasar O el dar Entregar Del manto Entiende lo que Te estoy diciendo La primera forma Es imposición de manos La segunda forma Es derramamiento De aceite Y la tercera forma Es entrego de manto Cada uno Tiene un significado Específico Pero lo que quieren Hacer Es hacernos entender Que Dios transmite A través de algo La unción Entiende lo que Yo te estoy diciendo Cuando Dios Vio que el hombre Había pecado Dice la palabra Que Dios vio Que el pecado Y la imaginación Del hombre Había incrementado De tal forma Que el dijo No es bueno Que el hombre Siga así Voy a destruir Toda la tierra Salvó a Noel Y cuando salvó a Noel Él empezó Una generación nueva Pero sabemos Que esa generación En sí empieza Con un patriarca Llamado Abraham Alguien diga Abraham Él le dijo Abraham Yo te he llamado A ti Entiende lo que Te estoy diciendo Ahora Yo te he llamado A ti Y a ti Yo te voy a bendecir En ti Todas las naciones De este mundo Serán benditas Serán bendecidas Yo te voy a hacer A ti Una bendición A toda la tierra Y de tu semilla De tu semilla Va a salir Uno que va a bendecir A todas las naciones Él le estaba decretando Una palabra Sin embargo Él ni tenía hijo Y sabemos Que cuando llega El hijo de la promesa Dice la palabra Que cuando llega Isaac Él le dice A su siervo Ya que él se está Él ya se está poniendo viejo Y está llegando en edad Dice que él le dice A su siervo Ve y búcamele esposa Ve y búcamele esposa En nuestra tierra Y él le dice Específicamente Dile a Esho Yo le he dado Todo a mi hijo Isaac ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿Por qué no dijo Que solamente le dio Riquezas? ¿Por qué no solamente Le dio riquezas? Él le dio Una impartición Espiritual Entonces Él no podía decir Yo solamente le he dado Riqueza Él sí era multimillonario Sí, él era rico Pero eso no fue Lo grande que él le dio Él le dio La bendición La herencia De no solamente Cosas naturales Sino la herencia Espiritual Por impartición De manos Y tú dices Matías ¿Cómo tú puedes saber Cosas semejantes? ¿Qué dice la palabra? Después que Después que Isaac Fue bendecido Empezó a crecer Dice la palabra Que él tuvo dos hijos Sabemos cuáles son Esos dos hijos Esaúl y Jacob Dice la palabra Que él poniéndose viejo Y sus ojos cerrándose Entiende esto Él poniéndose viejo Y sus ojos cerrándose ¿Qué dice la palabra? Él llamó a Esaúl Y le dijo Ve y hazme un guisado Para yo Vende Para yo Bendecirte Estamos de pie Estamos de pie Esto sigue La fiesta sigue ¿Están conmigo? ¿Cómo lo iba a bendecir? Yo estoy haciendo el fundamento Vamos a hacer el edificio Ahora en un ratito ¿Cómo lo iba a bendecir? Él le dijo Tráeme guisado Para yo Bendecirte Para yo Bendecirte Y sabemos que Rebeca estaba afuera Y Rebeca estaba oyendo La conversación Y de repente Ella dijo No El que tiene que ser Bendecido Es Jacob Y ella dijo Ve y hazlo que yo te digo Ve y bate un cortero Y ve Yo te voy a poner Cuero del corero encima Y te voy a poner Cuero encima Y yo quiero que tú vayes Y tú entres Y que seas tú El bendecido Y dice la palabra Que él cuando entró Empezó a hablar Y él le dijo Espérate Tú te oyes como Jacob Pero hueles a Esaúl Espérase Ven y acércate a mí Y lo tocó Y cuando lo tocó Dijo Si tiene el cabello de Esaúl Usted tiene que ser Y dice que comió Y lo bendijo Le puso la mano encima Y lo bendijo Y Isaac derramó Todo lo que él tenía La herencia espiritual La derramó en Jacob Y Jacob salió de ahí Bendecido Aunque no había visto Nada naturalmente Él no vio trueno Caer del cielo Él no vio El mundo sacudirse Él solamente supo Que él había recibido La bendición espiritual Él había recibido Una transferencia Y cuando su hermano vino Espérense pueblo Cuando su hermano vino ¿Qué dice la palabra? La palabra dice Que Esaúl entró Y él dijo Mira padre El guisado que me ha pedido Él dijo No ¿Quién eres tú? Y dice Yo soy tu hijo Esaúl Y él dice ¿Cómo que tú eres mi hijo Esaúl? Entonces ¿Quién estaba aquí Antes que tú? Y él dice Yo soy tu hijo Jacob me ha robado También la bendición De la herencia Me ha robado La bendición También este Y él le dice Bendíceme También A mí Y él le dice Yo no puedo Porque él me ha derramado La transferencia Sobre Jacob Él dijo Yo lo he puesto Por Por maestro Lo he puesto Por señor De todos sus hermanos Él quería Pero no Podía Esta es Las generaciones Estoy hablando De la transferencia Por imposición De manos Él Él iba De gloria En gloria Porque a donde Abraham terminó Isaac Comenzó Y a donde Isaac terminó Jacob Comenzó Jacob hizo más Que Isaac Isaac hizo más Que Abraham Y era de gloria En gloria En gloria Dios iba depositando Más Y más Y más Y tú dices Matías Pero como tú Puedes estar tan cierto Que así es que Se movía Dios Oye lo que dice La palabra Dice la palabra Que él peleó Con el ángel De Jehová Y dijo Hasta que tú No bendiga Yo no te voy A dejar ir Y él peleó Le dijo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob De ahora en adelante Te dirán Israel Y dice la palabra Que después que Él llegó a Egipto Y se estaba muriendo Tú sabes Quién sabía De la transferencia Espiritual Un hombre Inteligente Tan inteligente Que podía llevar A todo Egipto En orden Llamado José Y que dijo José Él dijo Espérense Yo no puedo dejar Que la transferencia Se vaya de cualquier forma Él dice Déjame traerle A mis dos hijos Y le trajo A Efraín Y a Manasé Y se lo trajo Delante ¿Para qué? Para que le ponga La transferencia Que él tenía Encima Y Ustedes no van Ahí conmigo Y cuando él vino Con la transferencia Cuando él vino A que le den La transferencia Él le dijo Mira Ponle a Manasé La mano encima En la derecha Porque Esa es la mano Que tiene más poder Ponle la mano derecha Y dice la palabra Que Jacob Aunque ya era viejo Dice que cruzó La mano Y puso La derecha Sobre el menor Y la izquierda Sobre el mayor Y los bendijo Alguien diga Transferencia Esa es la transferencia Primera La transferencia De patriarca La segunda transferencia Que nosotros Vemos en la Biblia Es la transferencia Sacerdotal Que De gloria En gloria El primer sacerdote Entiérdeme por favor El primer sacerdote Que fue ungido Fue un hombre Llamado Arón Arón fue ungido No con imposición De manos Él fue ungido Con aceite ¿Están conmigo? Él fue ungido Con aceite Y dice que El Señor Lungió Y dice que El sacerdocio El poder Servirle a Dios Delante de la presencia Del Rey Estará delante de ti Por todas las generaciones En todas tus generaciones Ustedes son los que Los van a servir Entiende lo que Yo te estoy diciendo Esto es algo sorprendente Porque el próximo En línea Tenía que ser Má que él Que era Eliazal Y el tercero En la generación Era Fines Sabemos quien es Fines Dice la palabra Que cuando Hubo un anatema En el medio Del pueblo Porque había mucha Mucha desobediencia Y fornicación Entiérdeme por favor Arón estaba vivo Eliazal El segundo estaba vivo Pero el tercero El hijo de Eliazal Que es Fines Dice la palabra Que él se levantó Y había uno Fornicando En el medio Del campamento Cuanto están conmigo Todavía Óyeme La tercera generación La tercera generación Fines Se levantó Dice que cogió Una lanza Y entró Al campamento Donde estaban fornicando Y cogió la lanza Y la metió Por el medio Del que estaba Lo que me impresiona De esto Óyeme Lo que me impresiona De esto Es pueblo de Dios Que los sacerdotes No podían pelear La única función De los sacerdotes Era servirle Al Señor Pero óyeme Ese hombre Era tan atrevido Que él cogió una lanza Y si nadie más Quería pelear Y dijo bueno Yo no voy a aceptar Ese nivel de desobediencia En el medio del pueblo Y él cogió una lanza Y peleó Por Jehová Y dice que Jehová Dijo por el celo De fines Que ha tenido Para conmigo Por lo que Él ha hecho Para conmigo Yo lo voy a bendecir A él A su nombre Esa es la segunda Transferencia Primero vemos La patriarca La segunda Que vemos La sacerdotal Pero la tercera Que vemos Es la de reyes Alguien diga reyes Alguien diga reyes Los reyes eran Y fueron establecidos En el tiempo De Samuel En el tiempo De Samuel Los reyes Fueron establecidos No porque Jehová Dijo que tendrán rey Sino que ellos Dijeron Nosotros queremos ser Como las otras Naciones Y nosotros Queremos un rey Nosotros queremos un rey Como las otras naciones Y dice que Ellos Pidieron un rey Y Samuel fue delante De Jehová Y le dijo Ellos no te han rechazado A ti Más rechazado A mí Vamos a coger un rey La primera generación De reyes En el pueblo De Israel Fue un hombre Llamado Saúl Y dice la palabra Todo lo que venga Todo lo que venga A tu mano Hazlo Porque Jehová Está Contigo Y dice que El comienzo Del reinado De Saúl De la primera generación De reyes Era un comienzo Poderoso Raúl Saúl era Invincible Él todo lo que hacía Le salía bien Hasta que cayó En desobediencia Pero quien Fue la segunda generación Un joven llamado David Oye si la segunda generación Era mucho más fuerte Que la primera Porque Saúl Al gigante Que le temía Ahí fue que David Comenzó Al gigante Ay alma mía Al gigante Al cual Saúl Terminó temiéndole Ahí en ese gigante Fue que La segunda generación Dijo Pero aquí Que nosotros vamos a comenzar Aquí Aquí es que la cosa Se pone buena A donde Saúl terminó Ahí fue que David dijo ¿Quién es Este incircunciso Que viene contra el pueblo De Dios? Un jovencito Un jovencito De 17 años Y Saúl le dijo Mira tú no puedes Contraer Porque él ha estado Peleando desde su juventud Y tú eres apenas Un joven Pero él no sabía Que él era la segunda Generación de reyes Él tenía potencial Y él tenía habilidad Que óyeme Que Saúl no tenía Él le dijo Mira yo no sé Si tú no Yo no sé Si tú me conoces Yo no sé Si tú conoces Mi resumen Pero yo te voy a decir algo Lo único que yo sé Es que vino un oso Contra una de las ovejas mías Yo no sé Si tú has peleado Contra osos Pero un oso Vino contra una de las ovejas mías Y yo le caí atrás Se la saqué de la boca Y lo Y lo mismo hice Y lo mismo hice con el león Yo no sé cuántas veces Este hombre ha peleado Contra leones Y contra osos Pero yo he peleado Contra leones Y he peleado Contra osos Yo no soy cualquier Yo me veo pequeño Pero yo tengo Un corazón grande Porque yo llevo Un unción Entiéndeme por favor Óyeme Dice la palabra Dice la palabra Que a Saúl Lo ungieron Con una taza No fue con un cuerno Entiéndeme Aquí hay teólogos Yo sé que aquí hay hombres Y mujeres No fue con un cuerno Fue como con una taza A mí se me ve el nombre ahora Con eso Ustedes la saben la historia A su nombre Fue con una redoma Pero cuando llegó La segunda generación Aunque era chiquito Vinieron no con redoma Con el cuerno Que significa poder Significa autoridad Significa gloria Fue con el cuerno Que lo Ay, 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 ay Ya sé que yo Tengo un nombre Más nunca Pastor, nunca traigues Ese morenito Que vive Pero yo te lo voy a decir Toda hora que estoy aquí Ya el mami A ver que vive Óyeme 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 por favor Óyeme A su nombre Si tú quieres gozar Tú tienes que venir A la iglesia Pueblo Es la iglesia Que se goza Entiende lo que yo estoy diciendo La segunda generación Fue David Alguien diga David Pero David Aunque era poderoso Y aunque era fuerte Como segunda generación Todavía tenía que pelear David todavía Tenía que pelear Pero después de David Había un jovencito Que ni tenía que estar En la línea de reyes No era el primero No era el segundo Ni era el tercero Yo creo que Salomón era como El hijo número 10 Es de él Él ni estaba en línea Para ser el tercero En venir en la línea De reyes Sin embargo Dios lo escogió Y cuando Dios lo escogió Para ser el tercero Él fue delante de David Y David le dio Los planos del templo Y le dijo Fuerza Y le dijo Tú vas a ser el próximo En reinar Sobre el reino Entiéndeme ahora Lo que yo te estoy diciendo David Óyeme David era la segunda generación De ungidos de reyes Los reyes tienen La responsabilidad De pelear Ellos son los que pelean Por el pueblo Ellos son los que salen Y pelean grandes batallas David no comenzó De una vez como rey David tuvo que pelear Por su reinado David tuvo que correr David se metió en cueva David tuvo que pelear A toda hora No solamente se metió en cueva Cuando se metió en cueva Y salió bien Después él no comenzó Como rey sobre todo Israel Dice la palabra Que él fue siete años Rey solamente sobre Judas Y cuando estaba reinando Sobre Judas Después que terminó Y se probó Por siete años Fue que lo ungieron Como rey Sobre todo Israel Sin embargo La tercera generación Salomón Dicen los teólogos Que él comenzó A la edad de los 19 años Él no comenzó Corriéndole a ninguna cueva Él no comenzó Matando a ningún gigante Él solamente llegó Y dijo estoy aquí Y cuando él dijo Llegó y estoy aquí Todo el mundo dijo Este es el ungido Entiéndeme por favor Él no entró a cueva Él no tuvo que matar gigantes Él no tuvo que empezar en Judas Él entró Y comenzó en Israel A donde David terminó Él comenzó La tercera generación Se paró Ahora entiende esto Todos los gigantes Que David tuvo que matar Ya estaban muertos La tercera generación No tuvo que pelear Contra nadie Porque todos los demonios Que tenían que estar Echados fuera Ya estaban echados fuera Hermano Tú no me estás entendiendo Lo que yo te estoy diciendo A ti es Que los demonios Que tú estás peleando Ahora Peléalo bien Porque los hijos Porque los hijos de tuyos No van a tener que pelear Con lo que tú estás peleando Ahora Con lo que tú estás peleando Algunos hermanos Se preguntan Y dicen Pero por qué la batalla Es tan grande Mira porque Cuando tú termines Con ese demonio Tu hija va a venir Y no va a tener que pelear Con los demonios Que tú estás peleando Ahora Tu hijo va a venir Y va a empezar Tranquilita Ay alma mía Ustedes no me están entendiendo Ellos van a entrar A un campo Totalmente Lib Si tú no me crees Lo que yo te estoy diciendo Te voy a dar el perfecto ejemplo Muchos de ustedes De seguro conocen De un hombre Llamado Joel Austin Joel Austin Tiene la iglesia Más grande De todos los Estados Unidos Ahora mismo Y la gente No se imagina Como un hombre Que solamente sonríe Y predica 30 minutos Puede tener una iglesia De 40 mil miembros Y creciendo Yo te voy a decir A ti como la puede tener Porque su padre Se llamaba John Austin John Austin Era un bautista Lleno del poder de Dios Que empezó Con una iglesia De 2 o 3 miembros Y empezó A predicar la palabra Y empezó A predicar la palabra Y la iglesia Empezó a crecer Y cuando él se la dio A Joel Austin Ya tenía 5 mil miembros Y los demonios Del área Ya estaban dominados Por John Austin Lo que yo te estoy diciendo A ti Es que cuando Joel Austin Entró Su papá había peleado Y le dejó El campo limpio Por eso es que Por eso es que Por eso es que Por eso es que Pueda tener una iglesia Esta es mi primera vez Yo me tenía que comportar Pero yo Óyeme por favor Ya te voy a dejar tranquilo Ya quieren que me vayan Yo me voy Óyeme 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 Lo que yo te quiero dejar A ti dicho es Que esta fue La generación de reyes Alguien diga reyes Esta fue la tercera Transferencia Primero empezamos Con los patriarcas Después empezamos Con los sacerdotes Y después entramos A los reyes La cuarta transferencia Que vemos Es una transferencia De profetas La transferencia De profetas Se encuentra En segunda de reyes En segunda de reyes El capítulo 2 Empieza una transferencia Que nunca más Antes se había visto Y tú dices Matías ¿Cómo tú puedes llegar A tal punto? Porque dice la palabra Que cuando Samuel Se estaba poniendo viejo ¿Qué le dijeron El pueblo? Le dijeron Tú te estás poniendo viejo Y tus hijos Son malos Ellos estaban buscando Que él le pase A sus hijos La Pero sus hijos No calificaban Para tener la transferencia Por lo tal Ellos le dijeron Mira Nosotros queremos Que tus hijos gobiernen Pero tú sabes Que ellos no son Dignos de gobernar Porque son malos Cogen dinero Hacen Hacen cosas Individas Que no deben de hacer Y ellos no están Aptos para coger El manto Que tú tienes encima Entonces la transferencia De profetas Nunca más Siguió Porque Samuel Era uno de los profetas Más fuertes Que se había visto En todo Israel Y dice la palabra Que todo el mundo Desde el comienzo Hasta el fin de Israel Todo el mundo sabía Que Samuel era un profeta Y Jehová no había dejado Que ni una de sus palabras Carga Al piso Sin embargo No había nadie A la cual Él le podía impartir Lo que él tenía encima Y él murió Solo Y ningún profeta Se levantó Después de él Así como él Pero después Vemos en la palabra Que en segunda de reyes Viene un hombre Lleno del poder de Dios Nosotros no sabemos Ni de a dónde sale Él sale en primera de reyes El capítulo 17 Y dice la palabra Que Elías Él te vista No sabemos quién era su papá No sabemos quién era su mamá De repente él sale No te dice quién es su mamá No te dice quién es su mamá Nada No su abuelo No hay analogía con este hombre Lo único que sabemos Que viene de Gilead De la montaña de Gilead Y cuando él baja Él baja con tantos poderes Y baja con tanta gloria Que lo único que le dice al rey Él dice Mira conforme a mi palabra No va a llover aquí por atrás Porque entiéndeme por favor Óyeme El manto que él tenía encima Era un manto tan poderoso Y tan fuerte Que Jehová le había confiado De que él tenga Un nivel de autoridad Y un nivel de poder Que él pueda hablar De esta forma Tú te imaginas Lo que esa gente Estaban creyendo Dicen Pero este hombre está loco Sin embargo Cuando él habló Los cielos se cerraron El Espíritu de Dios Le tuvo que decir a los ángeles Mira muévanse sobre Jerusalén Y cierren el área entera Ustedes no oyen a mi cielo hablando Muévanse ahora mismo Y cierren Y dice la palabra Que el ángel de Jehová Le habló Y le dijo Mira ve Y encóndete Al lado del arroyo Y de ahí tú vas a beber Y yo endorado a los pájaros ¿Cómo? Eso mismo Yo predico nueve meses en inglés Y tres en español Yo estoy aquí predicándole en español Por la misericordia de Dios Yo estoy hablando Por la misericordia de Dios Óyeme por favor Y dice la palabra Dice la palabra Que ellos Venían y le daban comida Y él tenía un manto Diferente al de rey Y tenía un manto Diferente al del sacerdote Y tenía un manto Diferente al del patriarca Y tú dices Mateo Mira Mira Todos estos hombres Aunque eran poderosos Los reyes Aunque eran poderosos Los sacerdotes Ninguno se movían En milagros Tan frecuentemente Como Elías El tibista La palabra Elías Significa Jehová Es Dios Jehová Es Él estaba En el medio De un pueblo Que estaba Totalmente fundido En idolatría Y él Cada vez que lo llamaban Decían Jehová Es Dios Él tenía Él tenía un manto Diferente al del sacerdote Tenía un manto Diferente al del profeta Al de rey Él tenía un manto Diferente al de los patriarcas Porque el manto De él Era un manto De prodigios Y milagros A donde quiera Que Elías Entraba A donde quiera Que él entraba Ellos decían Ahí llegó Elías Era un dolor De cabeza Para los demonios Porque a donde quiera Que él entraba A donde quiera Que él entraba Él entraba Con una autoridad Y entraba Con un poder Sobrenatural Y dice la palabra Que este hombre Tenía una autoridad Tan fuerte Que dice Que él un día Le dijo a todos Mira Vamos a dejar el juego Él no era como yo Que se reía Era un hombre serio Él dijo Vamos a dejar el juego Si va a le dio Vamos a durar a va Pero si yo ve Dios Vamos a durar a llorar Ay alma Ja 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 Él dijo Vamos a dejar este juego Esto aquí se tiene que acabar Vamos a subir al monte Y vamos a hacer un altar Y si tu Dios Responde con fuego Vamos a adorar a tu Dios Pero si el mío Responde con fuego Vamos a adorar a mi Dios Ay alma Y de repente Estuvieron al monte Y mientras estaban en el monte Empezamos Los baales A durar Y empezaron a aclamar Y a cortarse Y dice la palabra Que él hasta los relajó Esto no son ni uno Ni dos hombres Yo te estoy hablando De 700 hombres Que están de aquel lado Es así mismo El panorama era así 700 de aquel 700 de aquel lado Y uno de este Y dice que ellos Estaban orando Y estaban cortándose Y él de este lado Gozándose De seguro tu Dios Está durmiendo Él coge vacaciones Él coge vacaciones El Dios tuyo De seguro está durmiendo Y cogiendo vacaciones Despiértalo Y después que se terminó Ese Óyeme Después que se terminó Ese circo A donde él se estaba riendo Y él se había reído Se había gozado Dijo ahora que ustedes terminan Déjame yo hablarle a mi Dios Y dice la palabra Que él se levantó Y dijo Yo va para que todo el mundo Sepa que tú eres Dios Y que yo soy tu siervo Responde con fuego Y de repente Fuego bajó Y consumió Todo el oro De repente Fuego bajó Alguien diga fuego De repente Fuego bajó Y consumió A todo el holocausto Y dice la palabra Que él ordenó Y dijo Mira a estos falsos profetas Mátenlo a todos Un hombre Con el manto de Dios Bien puesto Mató a 700 hombres Este era un hombre Que llevaba el manto profético Él llevaba un manto De autoridad Un manto de prodigios Y de milagros Y yo no sé cómo Yo te digo Que yo llegué al cielo El primero que yo quiero Ver a Elías Porque Porque dice la palabra Dice la palabra Que después de eso Una mujer Que de seguro No medía ni cinco pies Dijo Mira Si a mí no me hacen A mí los dioses A mí no me hacen Como tú le hiciste a los profetas Mañana si tú no estás muerto A mí me van a tener Que hacer lo mismo Porque yo a ti Te voy a matar Por eso que tú has hecho Y dice que este hombre Que acaba de matar 700 personas A una mujer de cinco pies Le empieza a correr Y dice que se enconde Y quiere hasta morirse Oye Y va Abajo de un árbol Y le dice a Dios Mátame Que yo soy como mi padre Un ángel Tuvo que bajar del cielo Y darle comida Porque no quería cocinar Ya no quería cenar No quería El hombre estaba Totalmente frustrado Y el ángel Se le mostró Espérenme por favor El ángel Se le mostró Y le dijo Come y bebe Porque largo camino Terrestra Y él comió Y bebió Y cogió En cuarenta días de ayuno Al monte De Jehová Y cuando llegó Al monte de Jehová Jehová le habló Y se le mostró Y dice Elías ¿Qué tú haces aquí? Le dijo Mira Como ya tú Estás cansado De trabajar Mira lo que vamos a hacer Yo quiero que tú Salgas de aquí Y yo quiero que tú Me Me Elijas A Hazael Por rey Sobre Siria Primero ponme a Hazael Sobre rey Sobre Siria Ponme A Jehul Por rey De Israel Y ponme A Eliseo En Tu lugar La segunda La segunda Y oye Oye Si yo voy a Oye si yo voy a Tener confianza En lo que está haciendo Él dice Mira Al que Hazael No mate Jehul lo va a agarrar Y al que Jehul No mate No te preocupes Que yo sé Que Eliseo Eran ellos Dos reyes Pero el profeta Era más peligroso Que los dos Ay usted no me está entendiendo Porque el manto Ay usted no me El manto profético Que estaba sobre él No era cualquier cosa Él dijo Mira Al que Hazael Lo agarre Jehul lo va a agarrar Y al que Jehul Lo agarre No te preocupes Que abajo Lo agarra Bajando Eliseo No importa Cuán malo sea No importa Cuán poderoso sea Porque ellos Óyeme Ellos tenían Un manto especial Y dice la palabra Que él salió Y caminando Se encuentra Con un hombre Con doce Junta de bueyes Y mientras Tarando Oye lo que Él hace Él no le pone La mano encima Él no le tira Aceite encima Él solamente Le rocea El manto Y se lo hace Rocear Y cuando Él sintió Ese poder Que lo tocó Dice Que le dijo Espérate ahí Mira Cuando tú Vas a recibir Algo de Dios Tú tienes Que estar Dispuesto A dejarlo Todo Él dirá Espérate Yo no sé Mira Yo he estado Aquí por mucho Tiempo Y yo nunca He sentido Algo como Lo que yo Sentí ahora Mimo Quédate ahí Que yo voy a asegurar Que yo para acá No vuelvo Fue y mató Los bueyes Y Él dijo Yo más nunca Voy a volver A dar Fue y mató Los bueyes Y le dijo Yo voy a decir Por última vez Mi mamá Y mi papá Fue y le dijo Voy a todos Sus amigos Y le dijo Mira Con estos bueyes Como entonces Usted Digo Que yo para acá No vuelvo Yo para acá No vuelvo Por nadie Y dice La palabra Que él siguió Al profeta Elías Ay Alma mía Y a él Lo describen Óyeme A él lo describen Como un hombre Que derramaba Agua Sobre la mano De Elías Y dice La palabra Que de repente Después que Él le está sirviendo Por un tiempo Elías recibió Una revelación Del cielo Y dice Ya tu tiempo Ha llegado Te tenemos Que subir Para el cielo Y él dice Y Jehová Le dijo Me ha llamado A gargar Y cuando Él le dice Quédate aquí Que ya tú estás Conmigo Demasiado tiempo Y él dice No espérate Ya yo dejé Los bueyes Y deja Y deja A mi mamá Yo para acá Vive tu Dios Y vive tu alma Que yo a ti No te puedo dejar Y dice la palabra Que bajaron De Gilgal Y después dijo Mira el Señor Me ha llamado A Betel Quédate aquí Él dice No espérate No no Ya yo he pasado Demasiado trabajo Cuando tú Mira cuando tú Estás decidido A recibir Algo de Dios No importa No importa Si tú tienes Que ir Por gargar No importa Si tú tienes Que ir Por Betel No importa Si tú tienes Que ir Por Jericó No importa Él dice En cada lugar Que él Lo trataba De dejar Él dijo Mira yo No me puedo Quedar aquí No importa Cuántas veces Tú me despidas No importa Cuántas veces Tú me empujes Yo voy a pelear Mi bendición Porque mi bendición No va a ser Como la tuya La mía Va a ser Más grande Porque yo Tengo que pelear Más Mira Al profeta Elías Nadie lo despidió Pero al profeta Elías Lo despidieron Porque él Tenía una porción Más amplia Él tenía una porción Más grande Y cuando llegan Al Jordán Nosotros sabemos Que Jordán Es el punto Más bajo Del mundo entero Es uno de los puntos Más bajos Del mundo entero Y cuando ellos Cruzaron el punto Más bajo Del mundo entero Él dijo Mira quédate Que él dijo No vive tu alma Mira vive tu Dios Y bebe tu alma Yo no te voy a dejar No No trate Que no te voy a dejar Porque yo estoy Buscando algo Y tú sabes Que yo no lo voy a dejar Por ti Y no lo voy a dejar Por los cincuenta Profetas Que me están mirando Hijo de profetas Y cruzando Dice la palabra El Jordán Que llegaron Al río de Jordán El río de Jordán Yo te voy a decir Por qué fue que ellos Lo cruzaron Yo también Israel Pastor Y el río de Jordán Uno de los ríos Más sucios Del mundo entero Y dice Que parece Que el día Vio el río Tan sucio Y dijo Espérate Se quitó El manto Y le dio Y le dio con el manto Y dice la palabra Que el río Se abrió Y cruzaron Los dos en seco Y él está Y él está empezando El bueno Bueno Alma mía Yo no sé Que tú estás Peleando Pero sigue Cayéndole atrás Que cuando Dios empiece A abrir Camino Eso se va A poner Bueno Y dice La palabra Que él cruzó Y cuando Estaba del otro lado Y el día Vio que no Se lo podía Quitar de encima Porque para donde Quieres que él iba Mira Si tú quieres Un nivel de unción Que nadie más tiene Tú tienes que Cágerle a Dios atrás Como nadie más Le ha caído atrás Usted no me está entendiendo Tú tienes que Cágerle Tú tienes que Cágerle atrás Al espíritu Y decir Mira Hasta que tú No me bendiga Tú no te Vas Ay alma mía Él parece Que había leído Él parece Que había leído La porción Él parece Que había leído La porción De Jacob Porque el hombre No le Y él veía Que caminaba Pues ya Y él le hizo Otra Y caminaba Y él de repente Dice ¿Qué es lo que tú quieres? Dame Una doble Porción De tu espíritu Ay alma mía Él le dice Difícil Cosa Ha pedido Porque esta no es La porción Del sacerdote Esta no es La porción Del rey Esta es la porción Del profeta La porción Del profeta Una porción De prodigios Y Difícil Cosa Has Pedido Nunca más Óyeme por favor Nunca más En las santas escrituras Se ve Que un hombre Cuando va a ungir A una persona Ha dicho esas palabras Difícil cosa Ha pedido Solamente Lo ungen Pero esta vez Él decía Tú has pedido Algo tan grande Que difícil Cosa Ha pedido Yo tengo que hacerte Una pregunta A ti Cuando fue La última vez Que tú oíste Alguien decirte Bueno Tú estás pidiendo Algo Porque muchos De nosotros Estamos pidiendo Cosas demasiado Tú tienes que pedir Óyeme Los que me están Escuchando Tú tienes que Pidir Algo Grande Algo Que sea Óyeme Algo Que sea Mucho Más Grande Que tú Porque si Es mucho Más Grande Que tú El único Que te lo Puede Dar Es diosa Y él Se lo Dice Le dice Mira Espérate Difícil cosa Pero ¿Quién dijo Pero? Alguien diga Pero Si tú Me ve Me va a meter En problemas Ya Si tú Me ve Cuando yo Se ha quitado De ti Tú sabes Lo que Él le está diciendo Él le está diciendo En poca palabra Solamente Si Dios Permite Que tus ojos Me vean Él se quitó La responsabilidad Encima Y le dijo Si tú me ve El único Que puede permitir Eso es Jehová Porque Jehová Me puede sacar Y tú no verme Pero si tú Me ve Si tú Tú me ves Cuando me vengan A buscar Entonces te puedes Llevar La doble porción Y de repente Están caminando Para arriba Y para abajo Para arriba Y para abajo Y cuando están Caminando en una De repente Vienen caballos De fuego Oye ¿Quién vino a buscar? Dice la palabra Que eran caballos De fuego Ellos venían Del cielo Bajar del cielo Con tarea De buscar A uno de los Hijos de Dios Y muchos de nosotros Queremos montarnos En carros Yipetas Y rain robas Mira Mira cuando tú Le sirve a Dios No te enveje Mira en el que está En un caballo En un Ferrari En una Range Rover Mira cuando a ti Te vengan a buscar Y a mí Vengan a buscar No vas a un Range Rover No vas a un Ferrari Van a ser carros De fuego Yo no sé por qué Ay mira Mira en el reino Hay carros De fuego Ay alma Mira usted no me está Entendiendo Son carros De fuego Ya déjame Quédame tranquilo Y dice que bajaron Y se le metieron Por el medio Y cogieron A Elías Y se lo llevaron Para el cielo Y él viéndolo Él está viendo El cinema entero Y mientras está Viendo el cinema entero Dice El padre Israel El padre Israel Y su hombre De caballo Y de repente Dice que Él rasgó Su vestido Porque Óyeme Cuando tú Vas a recibir Algo de los cielos Tú tienes que romper El pacto Con todo lo que tú Has tenido puesto En la tierra Ay usted no me está Entendiendo Tú tienes que romper El pacto Con todo Él dijo mira Yo no voy a seguir Con esta vestimenta Más nunca más Y él la rompió Y dice la palabra Que mientras Él iba subiendo Para el cielo Yo soy creativo Yo hago la historia Yo Dice que aparece Antes de entrar Al cielo De repente Se recuerda Y Jehová le dice Él te vio Tírale El manto Y él está De repente Viendo Y de repente Él ve ese manto Que está bajando Y cuando el manto Baja Él ni lo toca Él deja que toque el piso Porque él de seguro Está diciendo Wow que tremendo Me tiró El manto Y él coge el manto Y se devuelve Oye la clave Al lugar A donde Elía Terminó Ahí Él espera Él espera Y se pone en el mismo lugar Que Elía Terminó Él dice Espérate Aquí fue que la primera Porción terminó Yo soy La segunda Y él hace lo mismo Que la primera Él saca el manto Él saca el manto Mirando de afuera Porque siempre Había alguien Que te está mirando Ellos Ellos están mirando De afuera Ellos no corrieron Ellos no sudaron No pelearon Pero están mirando Y cuando él cruza Para el otro La dicen Espérense Que el espíritu De Elía Está sobre Eliseo Alguien diga Segunda porción La tercera Porción Le tenía que caer A un hombre Llamado Gesay Gesay Era el que tenía Que llevar La tercera Porción Porque dice La palabra Que todo Lo que el profeta Quería El que lo hacía Era Gesay ¿Cómo? Ese mismo No, tú sabes Que yo voy por ahí Es el hombre ¿Cómo es que Se dice en español? Gesay Espérense Él fue El que dio La idea Entiéndeme por favor Él fue el que dio La idea Y dijo Cuando el profeta Se estaba quedando Con la sierva Que no tenía hijo Él dijo Mira ¿Qué tú quieres Que yo haga por ti? Él dijo ¿Quieres que le hable al rey? ¿Quieres que tenemos Que tú quieres? Él dijo No, yo habito En medio de mi pueblo Y fue Gesay El que dijo Ella no tiene hijo El que tenía Que recibir La tercera Porción Él estaba En línea Él estaba En línea Él estaba Bajo entrenamiento De la misma forma Que Eliseo Fue entrenado Por Elías Y dice Y dice La palabra Que ya En el entrenamiento Vino un hombre Llamado Naamán Y Naamán Era uno de los hombres Mucho más ricos De aquel tiempo Y tenía lepra Y él vino Y le dijeron Que Eliseo Estaba allá en Israel Que si él iba a Israel Él podía ser sanado Él obedeció Fue Pero él vino Tú sabes Con ese orgullo Y con ese aire Porque algunas veces Tú tienes dos pesos Y no hay nadie Que te pare Y él vino Y él dijo De cierto Cuando el profeta Me vea Él va a salir Me va a poner La mano encima Y yo voy a ser sanado Y él va con su ejército Y sus Ministradores Y llega a la casa Afuera Y dice Estoy aquí Resuelve El profeta Mandó a decir Ni salió de la casa Que se tire Siete veces En el Jordán Que se tire Siete veces En el Jordán Y él cuando Yo eso Dijo Pero es que Cuántos ríos Mejores no hay en Siria ¿Por qué me dicen Que me tiren En el Jordán? Hay río más limpio Y se fue Con una cara Me voy Ni salió Ni me Y dice uno de los siervos Dice Espérate 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 Si él no te había pedido Algo difícil Tú no lo habías hecho Y dice Y dice Sí Pues tírate en el Jordán Para que tú salga Para que tú salga Para que tú salgas Si él te vea Y el hombre parece Que cayó en cuenta Y dice Pero la verdad Que es lo que yo estoy haciendo Y va y se tira Siete veces Y a la séptima Y a la séptima Me dice Que salió Limpio Como la carne De un Niño Y él parece Que cayó en cuenta Y dijo Que yo he hecho Y quiso recompensar Al profeta Con Dinero Y le dijo Yo te voy a dar Todo lo que tú quieras Recibe todos estos talentos De oro Recibe todos estos talentos De plata Y el profeta Le dijo No Vive mi Dios Yo no puedo recibir Absolutamente nada de ti Y el que está siendo Entrenado Para recibir La tercera porción Está al lado Y él está oyendo Y él dice Pero que es lo que Está haciendo el profeta Este hombre No va a ser rico En un momento Que Que es lo que Él está haciendo Este hombre Está planeando Hacerlo rico Y él le está diciendo Que no Y dice que Cuando el hombre Se fue Giesi Salió por la puerta De atrás Y se fue detrás Del hombre Y fue a buscar Óyeme Fue a buscar Todo el dinero Que el profeta Le había dicho Que no era tiempo De recibir Sin darse cuenta Que estaba dejando El manto Estaba buscando Comodidad Terrenal Pero estaba dejando El manto Ahora yo te voy a decir Algo que muchos De ustedes no entienden El manto No era cualquier cosa En el tiempo de Israel El manto Era algo muy especial El manto Tenía cuatro funciones Específicas Alguien diga Cuatro funciones La primera función Del manto Era Que el manto Se te podía Enrojar ¿Cómo es? Esa palabra Se te podía Se te podía Enrollar A través De los lomos Ceñir tus lomos Y cuando tú Tenías la ropa Ancha Que no podía Correr Cuando tú Enrollabas Enrollabas El manto Te lo ponías A través de los lomos Tú podías Correr rápido La ropa La ropa No se te metía En el medio Es decir Que el manto Te hacía Correr Pronto Entiéndeme Por favor No solamente El manto Te dejaba Correr pronto Sino que el manto Tenía otra función El manto Era amplio Y cuando tú Tenías tesoro Tú podías Poner los tesoros En el manto Y el manto Servía como Un Una bolsa Para llevar Los tesoros No solamente El manto Servía para Llevar los tesoros Sino que cuando Tú lo tenías Ceñado de los lomos Tú cuando tenías Una espada Tú podías Poner la espada Ahí Y la espada Se quedaba En su sitio Porque el manto Estaba ceñido A través de tus lomos Es decir Que era bueno Para guardar tesoro Era bueno Para correr Y era bueno Para pelear Y por último El manto Era bueno Para cubrirte Del sol Por el día Y para cubrirte Del frío Él estaba Óyeme por favor Cuando él estaba Corriendo detrás De aquel dinero Él se lo estaba olvidando Que aunque Óyeme Por el momento El dinero se veía Mucho mejor Que cualquier cosa Que él podía recibir Él no estaba Entendiendo la magnitud De lo que él estaba Recibiendo Él estaba recibiendo En el manto Mucho más Que un simple Trapo Él estaba recibiendo Algo mucho más grande Él estaba recibiendo La habilidad de pelear Él estaba recibiendo La habilidad de estar cubierto Él estaba recibiendo La habilidad de correr Él estaba recibiendo La habilidad de llevar Tesoro Que este mundo No le podía Dar Ay alma Mi Usted no me está Entendiendo Cuando Óyeme lo que te voy a decir La iglesia Los que me están Escuchando por la radio Oigan esto Yo le quiero decir a ustedes Que cuando tú vas Detrás Óyeme Tú vas detrás De la riqueza De este mundo Y te olvidas De lo que Dios Tiene planeado para ti Tú estás dejando De pelear Ay alma Mi Usted no me está Entendiendo Tú estás dejando De correr Y tú estás dejando Los tesoros Y la cobertura Del cielo Que viene Con recibir El manto Del cielo Sobre tu vida Cuando él estaba Corriendo Detrás de aquel dinero Él dejó El manto Él dejó De pelear Él dejó Su cobertura Él dejó Su tesoro Él dejó Su velocidad Aunque ahora Era rico Él ahora Era pobre ¿Usted puede decir algo? Porque Óyeme El diablo Trabaja Fuertemente Contra la próxima Género Yo les voy a decir algo A ustedes El enemigo sabe Lo que la próxima Generación puede hacer Ay, ay, ay Él no pudo Destruir a Elías No pudo Destruir a Eliseo Después le dijo Mira, si soltamos A Guiesi A ese que nos va a hacer Problemas verdaderos A ese que tenemos Que agarrar Y él se distrayó Y lo agarró Y perdió La porción Del espíritu Que él tenía que tener De tal forma Óyeme por favor De tal forma Que dice la palabra Que Eliseo Llegó La enfermedad De llevarlo a la muerte Y él se murió Y dice la palabra Que una vez Estaban llevando un muerto Y ese muerto Lo estaban llevando Y mientras estaban En el velorio Se tiran Se tiran Los moabitas A matar al pueblo De Israel Y mientras se tiran Los moabitas Dijeron Mira, nosotros No podemos llevar Este muerto Porque este muerto No está No está No está tajando No nos está dejando Correr bien Y dice la palabra Yo no sé cómo Pero dice la palabra Que corriendo con él Lo tiraron Y el hombre muerto Cayó en los huesos De Eliseo Y cuando cayó En los huesos De Eliseo De repente Los huesos todavía Tenían tanta unción Ay, alma mía Los huesos tenían Tanta unción Y tanto poder Que de repente Cuando el muerto Cayó En los huesos Aunque él estaba muerto Y los huesos estaban secos Habían vida en los huesos Para levantar A un muerto Ay, ustedes no me están Y el muerto se levantó Y dijo ¿Qué fue lo que pasó aquí? Él dice Al único Lo único que vio A su nombre Lo único que vio Fue unos huesos secos Y dije ¿Cómo yo estoy? Déjame decirte algo Déjame decirte esto Y ya me voy Ya me voy Mira, tengo el libro cerrado Ya me voy Entiéndeme Te voy a decir Esto último Hubieron cuatro porciones Que se derramaron A través de la Biblia Primero fue la patriarca Después fue la sacerdote Después fue La de reyes Y cuarta fue La de los profetas Lo que muchos no entienden Es que había Una quinta Que se tenía Que derramar Y no iba a ser A través de cualquier persona Esta quinta Que se iba a derramar Iba a ser A través de un hombre Que iba a venir Y no iba a venir Como un rey Ay, ustedes no me están Entendiendo Él no iba a venir Como un profeta Y él no iba a venir Como un sacerdote Ay, ustedes no van A ir conmigo para allá ¿Tú sabes por qué No iba a venir Como un rey? ¿Tú sabes cómo No iba a venir Como un profeta? ¿Tú sabes por qué No iba a venir Como un sacerdote? Porque él era Rey, profeta Y sacerdote Ay, ustedes no me están Entendiendo Él era los tres En uno Ay, ustedes no van A ir para allá Conmigo Usted no van A ir para allá Conmigo Alguien diga Jesús Ay, yo me voy a meter Un problema En esta noche Oye, lo que yo Te estoy diciendo a ti Lo que yo te quiero Decir a ti Es que Dios Trabaja en generaciones Alguien diga Generaciones Y si tú entiendes Lo que Jesús Estaba haciendo En la tierra ¿Por qué el diablo Lo odiaba tanto? Es porque Jesús Estaba haciendo Algo que mucha gente No entienden Lo que pasó En Génesí Fue que Dios Derramó Un nivel de gloria Sobre un hombre Llamado Adán Alguien diga Adán Pero nunca se vio Lo que Dios Podía hacer Con la segunda Generación de Adán Pero se levantó Un segundo Adán Ay, ustedes no van A ver Corintio dice Ábreme Adán fue el primero Pero el segundo Adán fue Jesús El segundo Adán fue Jesús Entonces Él vino Llevando algo Que nadie más En la tierra Había llevado Él se fue Desde Óyeme Él se fue Hasta el comienzo Hasta Anterior Que el pecado Entrara en la tierra Y él cogió Óyeme Él cogió La batuta Adonde Adán Adonde Adán Dije Él cogió La batuta Adonde Adán Y él empezó A caminar Por la tierra Sin pecado Él comenzó Con dominio Él comenzó Con autoridad Ay, alma mía Él tenía La misma Autoridad Que tenía Adán Ay, alma mía Usted no me está Entendiendo Adán Adán le hablaba A los peces Y los peces Oían Y Jesús le hablaba A los peces Y los peces Oían Mira, Jesús Predicaba Tan bueno Y óyeme Que cuando Jesús Predicaba Él le podía Decir A Pedro Mira Ve al mal Y tiene un anzuelo Porque un pece Va de una ofrenda Ay, usted no me entiende Él predicaba Tan bueno Ay, usted no me entiende Él predica A su nombre Él fue el segundo Que vino Caminando Caminando En la faz De la tierra Sin pecado Así mismo Como estaba Caminando Adán Él vino Con una porción Del espíritu Que nadie más Había poseído Él era El Señor En carne Él era El verbo Conforme a Juan En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y el verbo Se hizo carne Ay, alma mía Ustedes no me están Entienden Lleno De verdad Y lleno De gloria Él vino Caminando La faz De la tierra Pero Él no vino Solamente de ahí Él vino A hacer algo Que nadie más había hecho Él no solamente Vino a caminar Y a decirle a todo el mundo Mire el poder Que yo tengo Sino que Él vino Y jaló A doce hombres Y le dijo Vengan en pos de mí Ay, ay, ay Vengan en pos de mí Y yo Os haré Pescador Él vino A entrenar Una Tercera Ay, ay, ay Porque Él era la segunda Él vino a entrenar Una tercera generación Una generación Una generación Que no iban a ser Igual a los profetas Una generación Que no iban a ser Igual a los reyes Una generación Que no iban a ser Igual a los sacerdotes Una generación Diferente Esta iba a ser Una generación De nuevo Cristianos Ay, usted no me está Entendiendo De nueva criatura Usted no me está ¿Cuánto está Conmigo todavía? Porque si alguno Está en Cristo Nueva criatura Nueva criatura Él Él no vino A entrenar Profetas Él no vino A entrenar Sacerdotes Él no vino A entrenar Reyes Él vino A entrenar Una generación De nueva Creatura Ay, alma mía Y Él hizo Él hizo algo Que Él sabía Que todos Los discípulos Iban a reconocer Si tú vas a la palabra Si tú vas a la palabra Él le dijo Ha hecho Óyeme Lo que yo he hecho Ay, 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 ay Ustedes Lo van a hacer Pero todavía No ha llegado el tiempo Y cuando Él Resucitó De los muertos Ay, alma mía Le dijo a todos Los discípulos Díganle a los discípulos Que yo lo voy a ver En Galilea Como le había Dicho Oye la clave Y Los discípulos Le dijeron Mira ¿Cuándo que tú Vas a retarar El reino A Israel? Y Él le dijo Mira, no se preocupen Por esa temporada Que Dios tiene Todo eso En sus manos Yo vine a hacer algo Con ustedes Que nunca se ha hecho Ay, alma mía Él le dijo a ellos Y recibiréis Poder Oye la clave Cuando el Espíritu Santo Venga sobre Vosotros Quedaos Aquí Hasta que seáis revestidos De poder De lo Alto Oye la clave Aquí Si había Un judío Que había leído El viejo testamento Esto se parecía Mucho A lo que Elías Había hecho Con Elisa Él le dijo Si me puedes Ver Ay, alma mía Si me puedes ver Él le dijo Mira Quedaos aquí Y cuando el poder Venga Mira Cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros Vosotros recibiréis Poder Y dice la palabra Específicamente Que Él subió Para arriba Oye Y todos ellos Lo estaban Y mientras Estaba subiendo Para arriba Parece que el viaje Era largo Porque subiendo Para arriba Pastor Parece que Oye Subiendo Para arriba Duró Diez días Pero cuando Entró al cielo Que todos los ángeles Estaban adorando Y fue Adorando Del Padre Y el Padre Orgulloso Se sentó A la diestra Dice que La palabra En hecho El capítulo Dice que Esto que vosotros Han visto Que hemos recibido Fue derramado De Jesucristo Es decir Que cuando Él llegó al cielo Y se sentó Derramó El Espíritu Santo Él no derramó Aceite Ay usted No me está entendiendo Él no derramó Imposición de mano Y Él no derramó Un manto Él derramó El mismo Espíritu Él derramó El mismo Espíritu Porque estos Hombres No eran Normales Estos hombres Eran Anormales Estos hombres Iban a hacer Cosas Que nadie más En la tierra Había hecho Anteriormente Ellos iban a poder Hacer la función De sacerdote Ellos iban a poder Hacer la función De reyes Y ellos iban a hacer La función De profetas Ellos iban a poder Hacerlo todo esto Y no iba a ser Por su propio poder Es va a ser Por el poder Que estaba dentro De ellos Por el Espíritu Santo Y tú me dices Matías ¿Cómo tú puedes Digar esa conclusión? Déjame decirte Lo que los reyes Podían hacer Era que podían Pelear El sacerdote Podía ir Delante de la presencia De Dios Una vez al año Y podía interceder Y el profeta Salía de la presencia De Dios Y le hablaba De Dios Al pueblo Y podía profetizar Decir lo que Dios estaba diciendo Y cuando el Espíritu Santo Venga sobre nosotros Cuando el Espíritu Santo llegó Sobre estos hombres Estos hombres Pudieron ponerse Tan violentos Que sacaron Fuera Demonios A donde quiera Que iban Esa es la función De rey Ellos tenían Una comunión Tan íntima Con el Padre Ellos tenían Una comunión Tan íntima Que ellos no tenían Que esperar un año Entero Para entrar Delante de la presencia De Dios Ellos entraban Todos los días Esa es la función De sacerdote Y por último A donde quiera Que iban Iban predicando La palabra Del rey De reyes Y señor De señores Profetizando Los misterios De Dios Ay usted No me está Óyeme Lo que te estoy diciendo Él Óyeme Felipe Era un hombre Tan terrible Que él no necesitaba Ir con todos los apóstoles Y no necesitaba Ir con todos los hermanos Él entró A Samaria Solo Y sacó La espada Del espíritu Y empezó A hacer la función De rey Echar fuera El demonio Ay usted No me está Entendré Empezó A interceder Como el sacerdote Y mientras Proclamaba La palabra Mientras Proclamaba La palabra Dice Que la palabra Que mientras Le predicaba A Cristo Alguien Diga Cristo Alguien Diga Cristo A un Simón El mago Creyó Él dijo Este es El verdadero Poder De Dios Lo que yo te estoy Diciendo a ti Es que esa generación De nueva criatura Que tiene que hacer Cosas que nunca más Se han visto Son ustedes Esa generación Que puede hacer Cosas que nunca más Se han visto Somos Nosotros Los que están llenos Del Espíritu Santo Los que tienen La llenura Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero yo temo Oye Yo temo decirle Que el enemigo Está haciendo Lo mismo Que hizo Con Gesaí Él está haciendo Lo mismo Él está tratando De ofrecernos Todo lo que Él pueda Para que dejemos El manto Del Espíritu Santo Pero yo tengo Noticias Para el enemigo En esta noche Yo creo que Yo me he encontrado Con una iglesia Que le va a decir El enemigo Mira yo no sé Lo que tú Me vas a ofrecer Pero yo no puedo Dejar mi porción Que se vaya En esta noche Yo voy a pelear La porción mía Y yo voy Si Dios te ha hablado A ti ponte de pie Si tú vas a recibir Tu porción En esta noche Alma mía Alaba el que vive Y tú dices Yo no sé Lo que están ofreciendo Pero yo No voy a hacer Igual Alguien diga Diferente Alguien diga Diferente Nosotros Somos los que Vamos a recibir Esa porción Hombre lleno Para la batalla Hay mujeres Llenas Para la batalla Hay Alma mía Yo no la hago Hay hombres Llenas Para la batalla Hay mujeres Llenas Para la batalla Hay una iglesia Llena para la batalla Si Dios te ha hablado En esta noche Y tú dices Matías Yo entiendo Que Jesús Hizo demasiado Por mí Para que yo sea Una nueva criatura Diferente Llena del Espíritu Santo Levanta la mano Que yo quiero orar Por ti Levantala alto Levantala alto Que nosotros no somos De los que nos Avergonzamos Del Evangelio Porque esto Porque esto es poder De Dios Porque esto es poder de Dios Ay alma mía Tú quieres recibir Esa porción Tú dices Matías Yo necesito Entrar en ese lugar Yo necesito Entrar en ese lugar De la porción Del cielo Ay alma mía Alaba al que vive Cierra los ojos Ahora Y ayúdame a orar Porque nosotros Somos esa generación De hombres y mujeres Diferentes Que dicen Nosotros tenemos Una porción especial Padre en el nombre De Jesús Yo te pido Que pongas Tu mano poderosa Sobre este pueblo A ti te doy La gloria Y a ti te doy La honra Y establecemos Y establecemos Que en esta noche Nosotros vamos A coger el manto Del Espíritu Y vamos a caminar Hacia delante Que cuando otros No quieran pelear Nosotros vamos A pelear Cuando otros No quieran interceder Nosotros vamos A interceder Cuando nadie Va a quiera Proclamar la palabra Nosotros Vamos a proclamar La palabra Ahora establecemos El reino de Dios Ahora establecemos El reino del cielo En este lugar Y decretamos Que lo mejor Está por venir Te damos gracia Y te damos gloria Y el pueblo Que cree eso Dice Si se lo va a dar Dáselo fuerte Dáselo fuerte Hay alguien En esta noche Que está enfermo Levanta la mano Levanta la mano Yo no te voy a pedir Que venga aquí adelante De una vez Porque hay muchos Levanta la mano Y vamos a creerle A Dios Iglesia Yo sé que esta es una iglesia Que cree en el poder De Dios Para sanar los enfermos Si hay una persona Que está al lado De esa persona Ponle la mano encima Creyéndole a Dios Ponte la mano Ponte la mano Ponte la mano En el lugar Donde tú necesitas Que Dios te toque Ponte la mano ahora No tenga temor Vamos a orar Vamos a la iglesia de Dios Y vamos a establecer Que por el poder Del Espíritu Santo Que muere en nosotros Estos hombres y mujeres Que han levantado la mano Serán sanos Padre ahora En el nombre de Jesús Establecemos la sanidad Del cielo Establecemos el reino Del cielo Ahora Sobre cada uno De los que se encuentran En este lugar Yo decreto Que por tus llagas Ellos han sido sanados Yo decreto Y establezco La promesa De Marco 16 Podrán poner Las manos Sobre los enfermos Y serán Sanados Podrán poner Las manos Sobre los enfermos Y serán Sanados Ahora En el nombre De Jesús Yo establezco Yo establezco Ahora sanidad En cada uno De esos cuerpos Por el poder De la palabra Y el pueblo dice Muévete 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 Un aplauso fuerte Rey de Reyes Por último Mi asignación primordial Y mi tarea primordial Es Decirle a hombres Y mujeres Del amor de Cristo Si hay uno aquí Que todavía no conoce A Jesús Por favor Levanta la mano Yo quisiera orar por ti Si hay una persona aquí Que todavía no conoce A Jesús Levanta la mano En esta congregación Hay alguien que todavía No conoce a Jesús Y quisiera oración Quisiera aceptarlo a Él Hay una persona Levanta el aplauso a Dios Aleluya Hacen lo fuerte Que es una alma Más para Cristo Tráiganmela 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 Ven Alguien más Otro valiente Otra valienta Para Cristo Otro más El aplauso Uno más Para Cristo Tráiganmelo Tráiganlo Para acá adelante Que Cristo quiere Restaurarte Cristo quiere Denle el aplauso Mírenle como viene ahí Denle el aplauso A Dios Denle el aplauso Hacelo fuerte Con vida Uno más Uno más Para Cristo Aleluya Ellos quieren Hacerte a Cristo Miren los niños Como vienen Denle el aplauso A Dios Uno más Aleluya Otra Pasa aquí adelante No tenga temor Aleluya Mírenla ya Mírenla como vienen Denle el aplauso Al Rey de Reyes Ujieres Ayúdenme por favor Mírenla como vienen La ancianita Quiere al Rey de Reyes Y Señor De Señores Aleluya A su nombre A su nombre Otro más Para Cristo Otro valiente Que quiera aceptar Al Rey de Reyes Y Señor De Señores Denle el aplauso Mírenlo allá Donde viene Apóyenlo 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 Uno más Uno más Que dice Señor Yo necesito Empezar una relación Contigo Ven aquí adelante Ven aquí adelante Que queremos orar por ti Ven Que Él murió Uno más Uno más Sé valiente Y no te aflijas Porque Cristo Te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venirte A salvar Adoremos 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 El pueblo De Dios Ven Acércate al Señor Ven Que Él murió Por ti Por ti Sé valiente Y no te aflijas Porque Cristo Te ha encontrado Él bajó Desde su trono Para venirte A salvar Aleluya Los que están aquí Con los ojos cerrados Yo quiero que repitan Esta oración Delante de esta Hermosa congregación De testigos Repitan Digan Señor En el nombre De Jesús Te pedimos Que nos perdones Por nuestros pecados Entra en nuestro corazón Sálvame Y límpiame Lléname De tu Santo Espíritu Yo vuelvo a tu presencia Tú eres Mi Dios Mi Señor Y Salvador Yo soy Salvo Denle el aplauso Al Rey de Reyes Señor de Señor Uriere Póngamele la mano Encima por favor A cada uno de ellos Vamos a orar por ellos Congregación Por favor me ayuda Padre en el nombre De Jesús Establecemos Tu reino Ahora Y decretamos Que por el poder De la palabra Cada uno De hecho He cubierto Ahora bajo tu sangre Los pecados Han sido Borrados La vieja Criatura Ha sido Borrada He aquí Nuevas Criaturas Delante de ti Jehová Llénalos Cuídalos Cólmalos De tu presencia Y prometemos Darte la gloria Y la honra Por sus vidas En el nombre De Jesús Y el pueblo Dice El aplauso Al Rey de Reyes Señor de señores Yo tengo para decirle Que la tercera generación Todavía queda Yo tengo para decirle Que la tercera generación Todavía queda Hay una de violencia Que se está desarrollando En el mundo Epidemias Tras epidemias En todos los países Que yo he visto Hay algo Que está sucediendo Que está destruyendo El pecado Está tratando De correr Y coger más fuerza Pero yo decreto Que aunque el pecado Se esté moviendo De la forma Que se está moviendo El poder de Dios Se va a mover más Y el va a usar A esta generación ¿Cuántos lo creen conmigo? Antes de entregar La parte Le voy a pedir Que recuerde mi nombre Matías Rojas Y cada vez que usted Se arrodille Delante de la presencia De Dios Ore por mí Que yo necesito La oración Ora por la campaña De Moca Las lagunas Desde el 13 De este mes Al 15 Porque el 16 Lo cogió tu pastor El aplauso Rey de reyes Señor de señores Hasta aquí mi parte Les bendigo Pastor Dios bendiga El hermano Matías Amén Dios es bueno Ya nos vamos Gracias al pastor Wilson José Y al evangelista Matías Y todos los que nos han Acompañado Por estar con nosotros Amén Hay que orar Por esta gente Que va caminando De lugar en lugar Llevando el mensaje Del evangelio Amén Para que el Señor Los ayude Y ellos puedan Ver La gloria de Dios En todo Lo que hagan Vamos a despedirnos En oración Dando gracias Al Señor Por todo Lo que Él nos ha permitido En este culto Quiero agradecer A los jóvenes Que nos han ayudado Hoy con la música Aparte de ellos ¿Verdad? Porque Usted sabe que aquí En audiovisual Y en música Son la juventud Y al irse Todo de campamento Nos quedamos cojos En algunas cosas Pero que bueno Es el Señor Que Estos jóvenes Nos han ayudado En el día De hoy Demos gracias A Dios Ahí La hermanita La hija De la hermana Cruz Como que se llama Se me fue Está aquí Gris Crismel Esa jovencita Se va Por un tiempo A estudiar Fuera del país Y Ya se graduó aquí Ahora va ¿Para dónde? Para Virginia Aleluya Va a estar estudiando Por ahí ¿Durante qué tiempo? Tres Tres Años Las lágrimas De la hermana Cruz Van a hacer Muchas Pero Gloria a Dios Es para que los hijos Avancen Amén Vamos a orar por ella Y a despedirla En esta noche Padre Estamos agradecidos De ti Gracias Señor Por tus bendiciones Que son abundantes Te presento A tu hija Señor Que va A tierras Extranjeras A Prepararse Y a crecer En el conocimiento Y la sabiduría Para que tú Las uses La dirijas Y la preserves En todo lo que ella Va a hacer allá Y cuando tengamos Noticias de ella Sean noticias De bendición Noticias De Avance Y de desarrollo En ti Y delante De la gente De esta tierra Guiale Y dirígele Señor En todo Cúbrela En el nombre De Jesús Creemos Que así Será Padre Gracias por este culto Gracias por este tiempo Nos vamos De aquí Celebrando Tu victoria Gracias Gracias por el pastor Wilson Por el hermano Matías Y por los demás Que le han acompañado Nos vamos A nuestros hogares Bajo tu cobertura Calles Caminos Y carreteras Despejadas Porque tu iglesia Porque tu iglesia Gracias por el hermano Gracias por el hermano